hola bienvenidos a mi cocina y mucho más hoy vamos a preparar una sopa de col con verduras que es deliciosa nutritiva pero es ideal para quemar grasa para bajar de peso con esta sopa aproximadamente en una semana habrás perdido 2 a 3 kilos es buenísima fácil de preparar con menos de 5 dólares o depende de en qué país vivas es muy económica y tendrás sopa para toda la semana así que quédate porque esta receta te va a encantar vamos a utilizar la mitad de una col mediana tres tomates o jitomates como les conozcas una calabacita esta es una calabaza un poco grande dos zanahorias ramas de cilantro que también puedes utilizar ramas de perejil mira aquí tengo también mi plantita pero en esta ocasión voy a usar el cilantro dos dientes de ajo una cebolla mediana que ya aquí la corte en julianas dos ramas de apio por aquí tengo el apio mira fueron dos ramas como estas y lo piqué finamente sal para sazonar al gusto y aproximadamente un litro y medio de agua por aquí tengo la jarra con agua son todos los ingredientes te digo es una receta económica saludable que te va a ayudar a desinflamar tu vientre y aparte vas a perder peso rápido pasaremos con la preparación empezaremos licuando el tomate voy a colocarlo por aquí en el vaso de la licuadora lo partí en trozos más pequeños los dos dientes de ajo le pondré un poquito de sal sazónala a tu gusto del agua que vamos a utilizar que es un litro y medio aproximadamente voy a colocar un poco de agua para que pueda licuarse el tomate lo vamos a llevar a licuar el tomate está licuado reservaremos por aquí mientras vamos a ir cortando los vegetales las calabacitas zanahorias y la col o repollo como le conozcas córtalo a la manera que tú quieras quédate hasta el final del vídeo porque te voy a explicar cómo la vas a comer y aparte te voy a dar algunos tips extras ya que la calabacita por aquí las zanahorias ya las tengo peladas solo voy a cortarlas en trozos cortaré el repollo más o menos como a la mitad estoy cortando por aquí el repollo y el repollo es una verdura muy conocida para incluirla en las dietas de perder peso debido a sus propiedades nutricionales ayuda a desinflamar desintoxica el organismo y lo ayuda a perder peso más rápido esta sopa va a ser pobre en carbohidratos va a ser pobre en grasas proteínas pero tiene mucha vitamina seca ácido fólico potasio magnesio fibra agua todas estas propiedades que van a ayudar a mejorar la digestión es excelente para bajar la hinchazón abdominal desintoxica el organismo y lo ayuda a perder peso más rápido tenemos listos todos los vegetales vayamos a la estufa para empezar a preparar la sopa tengo aquí una olla y lo que voy a hacer es agregar el aceite de oliva estoy poniendo aproximadamente dos cucharadas las superas vamos a dejar que caliente un poco para empezar a sofreír los vegetales una vez que esté caliente iremos colocando por aquí la cebolla dejaremos que se sofría se suavice un poquito y mueve constantemente para que no se nos vaya a quemar para que se pueda suavizar de una manera uniforme ya está un poco más suave y ahora voy a agregar por aquí el apio el apio también es muy recomendado cuando las personas quieren bajar de peso lo dejamos aquí por un minuto que se sazone un poco junto con la cebolla voy agregando también las zanahorias que son las que tardan un poco más en cocer por aquí que también vayan agarrando el aspecto para que tengan más sabor algo que olvidé comentarte es que si tú le quisieras poner caldo de pollo en vez de agua pudieras ponerle caldo de pollo que te va a quedar todavía más sabrosa ya las deje ahí dos minutos voy a ir agregando ya la col verás que esta sopa para una persona le alcanza para toda la semana por eso te digo que es una dieta nutritiva económica porque gastas como unos tres dólares algo mucho ahora voy a ir agregando por aquí el tomate que habíamos licuado previamente y también voy a colocar el resto del agua que teníamos en la jarra las calabacitas colocaremos también el cilantro por aquí lo piqué finamente lo puedes echar con las camitas de cilantro a mí me gusta dejarlo así y vamos a dejar a que hierva un poco y veremos si le agregamos un poco más de agua pero el repollo baja su tamaño a la mitad aproximadamente la dejaremos aquí entre 20 y 15 minutos hasta que los vegetales queden suaves voy a tapar tenemos aquí la sopa de col con verduras lista estuvo 20 minutos fue exactamente el tiempo que necesitaba para que la zanahoria quedara bien cocida está muy rica huele delicioso verás que te va a encantar también le puedes checar la sal a ver si ya quedó bien de sal con lo que le pusiste y si no le agregas un poco más pero ahora estamos listos para servir esta sopita mira nada más bien caliente está bien rica nutritiva mira qué deliciosa y el cilantro le da un toque de sabor buenísimo tenemos el plato servido viene lo mejor vamos a probar esta sopa de col le voy a poner por aquí algunas gotitas de limón me gusta mucho el toque que le da el limón vamos a probar ahorita te voy a decir cómo la vas a comer muy bueno tiene mucho sabor a pesar de que no tiene caldo de pollo tiene mucho sabor verás que te va a gustar mucho como esta sopa vas a usar para toda la semana los siete días de la semana si tú la usas como un complemento para bajar de peso que no sea tan drástico si quieres bajar de peso poco a poco puedes agregar a tu sopa garbanzos lentejas o algunos trocitos de pollo para que puedas tener proteína en tu día a día como la vas a comer dos veces al menos al día por ejemplo la puedes comer a la hora del lonche yo mi lonche lo tengo a las 12 del día y luego la cena a las cinco y media o seis puedes complementar esta sopa con alguna otra comida por ejemplo podrías comer unas dos veces en la semana ya sea filete de pescado asado al horno o pollo asado para que puedas complementar alguna ensalada comer lo más saludable que puedas en esta semana y verás que vas a poder bajar de peso te vas a desinflamar vas a sentirte muy bien de tu sistema digestivo ni se diga vas a tener una muy buena digestión nada de estreñimiento así que para las personas que también tienen diabetes o que tienen colesterol alto estas sopitas de estas comidas son ideales para consumirlas y bien sabrosas bien deliciosas algo más ya viste que salió bastante sopa lo que te aconsejo que hagas es que dividas la sopa en siete toppers pongas la porción del día en cada recipiente para que la guardes en el refri y la vayas calentando día con día para que no calientes toda la sopa cada vez que vas a usarla te la recomiendo mucho espero te haya gustado este vídeo si te gusta dale un like si quieres apoyar al canal da un súper gracias que ya lo tenemos activado en el canal síguenos en nuestras redes sociales no olvides suscribirte tenemos de todo en el canal te va a encantar y no se olviden que están aquí en mi cocina y mucho más